¿Mamá? ¿Sí? ¿Mamá, tú me has llamado antes? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mamá, tú me has llamado antes? Ah, yo no, oye, que lejos se escucha, ¿no? Yo no, antes te llamaba, Elena. Bueno, te he llamado hasta tarde, pero no estaba ahí. ¿Eh? Es que habíamos salido los tres, y bueno, ya sabemos. ¿Qué te tenemos cerca? Pero que lejos está ahí, ¿no? ¿Eh? Bueno, mamá, te dejo, que voy a hacer otra cosilla. Se va a poner Álvaro, ¿vale? Ah, vale. Pues escucha, Álvaro. He movido. A ver, Antonio y a Paula. Antonio y a Paula. Antonio y a Paula. Antonio y a Paula. ¿Ah? ¿Sí, Álvaro? ¿Mamá, tú me has llamado antes? ¿Eh? ¿Mamá, tú me has llamado antes? Yo te llamé hace rato, Elena, pero vamos. No, por nada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo dije? Habíamos salido los tres, y bueno, ya sabemos. Bueno, nada, ¿verdad? Ya, yo fui a ver el barco, ¿sabes? Bueno, mamá, te dejo, que voy a hacer otra cosilla. Vale, vale. Vale. Viele. three la